Nadie Nadie Yes sir La pesadilla Yes sir Yes sir Yo sé Tú síguela Tú eres lo que te devora Y te digo desde ahora Más tu casa te devora soy Dime Todo lo que yo tengo es tuyo Solo quiero que tú sepas Que no importa lo que quieras soy Pasa el otro trago fuerte Que lo que ella tiene en mente No es de sentir con ella me voy Que yo sepa lo que vino Que te la botella vino Que seguro que yo se lo estoy Dándonos mal, útese conmigo Tú como el padrino, listo a mandarnos Los palestinos Mueve el molino, parte el pelino Llego el inquilino Que dura más que lo que un palino De mí como yo soy el gallino Buscando recompensas como hacen en los casinos Pino De tu barco yo soy el marino Y consigo lo que quieras como el mango de aladino Déjese llevar por el destino Aprende sin pena y convertarse en un torbellino Opino que tiene la corona de platino Porque donde quiera que llegue a romperse el camino Tú síguela No hay de los que te devora Y te digo desde ahora Pa' tu casa te devora soy Dímela Lo que yo tengo es tuyo Solo quiero que tú sepas Que no importa lo que quieras soy Píjela Que pasa el otro trago fuerte Que lo que ella tiene en mente No es de sentir con ella me voy Para mañana Que yo sepa lo que vino Aprende la botella vino Que se graban Y yo se lo doy En verdad que entre tú Yo existe algo magnético Sintético Ma'y déjame probar tu cuerpo atlético Si te doy caliente dame un poco de crédito Dale un poco de azúcar Para este negro diabético Estoy listo para regarte Todo el comédico Genético 100% tu repuro energético Pa' devorar tu cerebro Con mi lésico Me pongo hiperico Y ya vamos a los paramédicos Vamos allá Que la nena pide más Se le rota por los ojos chinos Que esta bien pica Tú Pide más Dando vueltas como estás La camisa le pesa Y se la quita Los vendidos Tú síguela En el orden que te devora Y te digo desde ahora Pa' tu casa te devora soy Dímela Todo lo que yo tengo es tuyo Solo quiero que tú sepas Que no importa lo que quieras soy Píjela Que pasa el otro trago fuerte Que lo que ella tiene en mente No es de sentir con ella Me voy Para mañana Que yo sepa lo que vino Ábrete la botella herida Que seguro que hoy yo se lo doy Rookie Que son las novedades Lo máximo Concesión Caleta La innovación Mami Mami Lo que quieras Lo que quieras Solamente Pídelo Ok Pídelo 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 Todamente la hicimos Somos Somos Las novedades Papel Nadie La Pensadilla Pídelo 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 Pídelo